Hola, soy Diana Medina y soy Edu vs. COVID-19 y me uno al equipo internacional de expertos que compartiremos algunos consejos para enfrentar esta situación desde la educación. El tema que presentaré es comunicación efectiva para tu transmisión o videoclase virtual. No olvides que puedes seguirnos en las redes con el hashtag Edu vs. COVID-19. Te esperamos. Adiós.